Ella nos aportaba también unas reflexiones de Joe Freeman respecto a qué herramientas podemos utilizar para garantizar esa estructura democrática. Nos hablaba de elementos como el sorteo, las tareas compartidas, la delegación de tareas, un poco esos principios. La rotación de tareas, esto es importante, esto es algo que estamos tratando de experimentar también en un proceso también de cambio un poquito organizacional. Al final, la comodidad que a ti te da quedarte en una tarea donde tú te sientes cómoda, a veces también te puede generar el querer adueñarte un poco de esa tarea, sin maldad ninguna. Pero también quedarnos un poquito en nuestra zona de confort, que veis que son elementos que yo creo que no es el modelo de organización igual al que estamos acostumbrados y es donde yo creo que está la novedad y donde está lo bueno, sino que garantizar quizás un cambio de tareas, una rotación, permitiendo a todas las personas la participación, a todas las entidades y que todas las entidades se sientan corresponsables de esas tareas y que creo que ese es un elemento motivacional súper importante, más allá del compromiso que hemos firmado, sino que en la propia evolución tengamos también una mirada activa y también sepamos valorar las capacidades, que esto también es importante, los nuevos modelos yo creo de gestión, valorizar un poco las capacidades que todas las entidades tienen.